La primera, lo dijo el ministro, dijo la gobernadora, la primera de varias obras de la Secretaría de Producción, pero muy contento, muy contento, con mucha expectativa, y bueno, iniciar el proceso de transformación productiva por parte de esta gestión, se dio el primer paso, es un hecho que no trae apartado de un suceso, de un proceso. ¿Cuáles son las empresas ofertantes? Las empresas ofertantes, la primera oferta que se abrió corresponde a una empresa llamada Ciosa, Mendocina, la segunda oferta que se halló, una empresa local, Boeta, la tercera también una empresa local, Guasis, y la cuarta empresa turomana, Ingeniería. ¿Va a dar teoría a los pequeños empresas que son las que Mendocina pueden ganar la empresa? No, bueno, el banco es muy claro en ese aspecto, que se indica el efecto de la oferta más conveniente. ¿Puede o no puede ser la más baja si se queda con ustedes con un millón de bancos? No, el hecho de que las empresas locales tengan participación en ese tipo de obras, que son obras grandes, de montos importantes, es que se desacorda. Pero bueno, eso no puedo adelantar nada, porque es un proceso de confidencialidad que quien revalúa es la millón de trabajadores. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de interés con las empresas que deben devolver? ¿Cómo se hace el mecanismo para dar un arreglo de interés? No, las empresas no tienen que devolver nada, digamos. Este es un convenio que se firmó entre provincia y Nación, y a la vez Nación firmó un convenio con el BID, o el BID, depende del banco que financia el tipo de obras, y las empresas las ejecutan. Ahora, preste, ¿y qué programas tiene que ser monitoreado por la Cámara? ¿Qué digas? Son programas que tienen auditorías nacionales, internacionales e internas. Internacionales, de acuerdo a los bancos que financian las obras, internas, internacionales, o último, el profesor de la provincia, y nacionales, efectivamente, a los que no se le va a hacer. Bueno, los precios anteriores de ProSacto han sido rendidos, ¿cuántos han hecho las obras que se habían ejecutado y se habían propuesto? La gestión anterior ejecutó una sola obra, que es Andalucas, Cerro Negro, una obra de riego en el departamento que no basta, y ahí creo que no está rendido la totalidad de la obra. Pero bueno, eso es materia de fiscalía del Estado, y no está llevado adelante eso. ¿Lo mismo se puede otorgar en crédito o en préstamo y se han rendido un montón de obras anteriores? Sí, por supuesto. Acá prima siempre la legislación internacional, que es por lo cual la reforma. Bueno, ¿cuánto tiempo van a tener definido la legislación? Esto no hay plazos, hay que ser respetuosos de los plazos. Aviculamos 40 días de evaluación o 30 días de evaluación para que la comisión, que es la que tiene que definir, tenga una definición clara respecto al proceso. Muchas gracias.